Crédito tributario por hijos. Cheque sorpresa de 8000 hasta 16000 dólares comenzarán a llegar esta próxima semana. Así es. Se trata de las nuevas ayudas de estímulo para este año 2022. Y es que queridos amigos. Año nuevo con 8000 dólares en el bolsillo. Cheque sorpresa de 8000 dólares comenzarán a llegar esta semana a las familias en Estados Unidos. El plan de rescate estadounidense incluía apoyo económico para compensar los gastos en los que incurren las familias por el cuidado de hijos y otros dependientes. Los padres podrán reclamar cheques mucho más jugosos de 8000 dólares si tienen un solo dependiente, o de hasta 16000 dólares si tienen varios dependientes. ¿Buena noticia no creen? Pues así es. El plan de rescate estadounidense aprobado en marzo pasado incluyó un aumento en el crédito tributario por hijos, y también apoyo económico para compensar los gastos en los que incurren las familias por el cuidado de hijos y otros dependientes. Este cheque está pendiente para 2022. A diferencia de otros años, en este 2022 los padres podrán reclamar cheques mucho más jugosos de 8000 dólares si tienen un solo dependiente, o de hasta 16000 dólares si tienen varios dependientes. El objetivo de estos cheques es ayudarle a cubrir los gastos que surgen del cuidado de dependientes. Este pago sorpresa forma parte de crédito tributario por hijos, pero nada tiene que ver con los cheques mensuales adelantados que el Servicio de Rentas Internas envió de julio a diciembre, ni con el cheque pendiente de hasta 1800 dólares que enviará este año. Este cheque va dirigido a hijos menores de 13 años y a cónyuges o padres que tengan alguna discapacidad o que no puedan cuidarse a sí mismos. ¿Y quiénes califican para este cheque? Para los cheques por cuidado de dependientes, califican los padres que tengan un ingreso bruto ajustado de menos de 125 mil dólares anuales. A estas familias les corresponde un pago equivalente al 50% de los gastos en los que incurra por el cuidado de su dependiente. Estos serían los montos máximos de ayuda que se otorgarían a las familias elegibles que ganan menos de 125 mil dólares anuales. Sin embargo, si una familia gana entre 125 mil dólares y 183 mil dólares anuales todavía podría calificar, aunque solo recibiría el equivalente al 20% de los gastos. Pero un momento, ¿cuándo llegarán estos cheques? Estos cheques sorpresa de hasta 16 mil dólares llegarán a manos de los beneficiarios en este 2022, pero para poder recibirlos las familias primero tendrán que reclamarlos. A diferencia de los cheques mensuales adelantados que el IRS distribuyó de forma automática para este programa, los padres deben solicitar los fondos en su declaración de impuestos que ya pueden presentar en línea. Anteriormente, las familias podían reclamar este dinero al IRS, pero era un beneficio de solo hasta 6 mil dólares por dos o más dependientes. Con el plan de rescate estadounidense, se alcanzó la suma de hasta 16 mil dólares para las familias por gastos en el cuidado de dependientes. ¿Y qué puedo reclamar como gastos por cuidado? Según el IRS, esta ayuda es un crédito permitido por un porcentaje de los gastos relacionados con el trabajo, en los que incurre un contribuyente para el cuidado de personas calificadas para permitirle trabajar o buscar trabajo. El objetivo de este programa del gobierno federal es brindar apoyo financiero a las familias trabajadoras para que puedan costear los gastos de mantener a sus dependientes mientras trabajan. Así, por ejemplo, los gastos calificados por el cuidado de un dependiente contemplan el pago de transporte, niñeras, amas de casa, programas antes o después de la escuela, guarderías e incluso campamentos diurnos, entre otros gastos. Muy bien, ¿y cómo puedo reclamar mis 8 mil dólares? Buena pregunta, ¿verdad? El IRS indicó que para recibir los cheques mensuales del crédito tributario por hijos, los beneficiarios no tienen que tomar ninguna acción. Pero para recibir la ayuda por el cuidado de un dependiente, sí. Las familias tendrán que rellenar el formulario 2441, en donde demuestren sus ingresos y den información sobre los gastos en los que incurren por el cuidado de sus dependientes. Además de los fondos para el cuidado de un dependiente, al IRS, le queda pendiente enviar el cheque equivalente a la mitad del crédito tributario por hijos. Este serían un cheque de hasta 1.800 dólares, que los padres también tendrán que reclamar en su declaración de impuestos el año que viene. ¿Y hasta qué edad califican los niños para el crédito tributario por hijos? Buena pregunta. Los pagos del crédito tributario por hijos están disponibles para familias con hijos hasta los 24 años. Si bien es un programa principalmente diseñado para niños hasta los 17 años, también existe una ayuda por un monto menor para jóvenes entre 17 y 24 años. Y para terminar con las preguntas, ¿cómo sé si califico para el crédito tributario por hijos? Según el IRS, califican para la ayuda máxima aquellas parejas que ganen menos de 150 mil dólares anuales o padres solteros que ganen menos de 112 mil 500 dólares anuales. También califican para recibir 500 dólares los padres de jóvenes dependientes de entre 17 años hasta 24 años. El plan de rescate estadounidense indicó que este año las familias que califican recibirían un total de hasta 1.800 dólares por cada niño menor de 6 años y hasta 1.500 dólares por cada niño de entre 6 y 17 años. Es decir, los pagos mensuales adelantados que llegaron entre julio y diciembre serían de hasta 300 dólares para menores de 6 años y de hasta 250 dólares para niños entre 6 y 17 años. Así que queridos amigos, los cheques sorpresa de 8 mil dólares comenzarán a llegar a partir de esta próxima semana. Pues bien, les seguiremos informando. Les mando un saludo y cuídense mucho. Hasta el próximo vídeo.